Un tema central, fundamental, que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar. Juntos por el cambio, todos los argentinos que están hoy esperan que acordemos. Pero con irracionalidad no se puede. No se puede. Y yo pensando en estas cosas que he reflexionado, yo sé que Joaquín Morales Solano es muy futbolero, pero siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los creos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío. Que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para volver... ¿La compara Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, en la irracionalidad, no en el talento. En la irracionalidad. Pero la verdad es que, en serio, nosotros necesitamos un peronismo racional. Como fue el último perón. El último perón, una persona que vino a construir, le pudo un enorme aprendizaje. Como fue Menem. Menem, uno podía criticar muchas cosas, pero no había irracionalidad. No había irracionalidad con Dualde. No se soltaban presos. No se fomentaba la toma de la propiedad privada. El otro día, me vine a ver Néstor Lindel.